desde hace más de 40 años están aquí y representan la hospitalidad en santiago de veraguas es la mejor opción para la realización de eventos congresos convenciones y por supuesto su servicio y la comodidad de sus habitaciones que las experiencias únicas para sus huéspedes conozcamos el hotel gran david aquí en santiago ubicados en la interamericana en santiago cuentan con 101 habitaciones y siete villas equipadas con cocina completa además cuatro opciones de restaurantes y bar restaurantes de lirio con platos internacionales y lo mejor de la comida panameña con un toque moderno la mandolina es el rooftop gastro bar hip de todo santiago ruido de plantas y un ambiente acogedor ofrecemos un amplio menú de platos mediterráneos y panameños fusión contamos con siete salones de reuniones y fiestas desde 15 metros cuadrados hasta 800 metros cuadrados también son perfectos para reuniones corporativas y hasta eventos masivos que se pueden realizar en el centro de convenciones villa magna para divertirte en la piscina del hotel o simplemente ven a pasar un buen rato al aire libre y disfruta de tus platos favoritos en un ambiente agradable para saber más del hotel vea su cuenta de instagram y para reservaciones llama al 998 4510 u al whatsapp 657 3874 el hotel gran david es más que un hotel y están preparados para hacer tu casa hotel granavid tu casa fuera de tu casa la maría bienvenido la cocina de muerte de hambre quedó espectacular el solucion es la que es pero mi casa es un infierno claro que sí buenísimo ven acércate conmigo te digo todos los beneficios que tenemos los aires acondicionados que te puedo ofrecer en el solucion cuéntame que estás interesado bueno mira yo tengo dos habitaciones tengo una sala y ya tenemos varios sistemas tenemos un sistema multi split que tenemos aquí en la parte de atrás y donde te podemos ofrecer un condensador varios evaporadores donde puedes manejar los equipos si tú tienes encendido el aire de tu recámara sólo te va a trabajar el condensador en base a tu recámara el consumo va a ser solamente de 18 mil si instalamos el aire de la recámara principal no solamente va a tener un condensador claro todas las salidas deben estar en una sola ubicación y un solo condensador que te maneja varios evaporadores claro que sí mira el condensador puedes manejar varios evaporadores puedes igual utilizar un solo control para todos los evaporadores vas a tener lo que es el consumo en el condensador si utilizas nada más un equipo el consumo se va a reflejar en un solo equipo claro si enciende si enciendes todos los equipos en el condensador te va a trabajar en base a la capacidad si es una capacidad de 48 te trabaja 48 mil todos los condensadores son mucho más grandes son de split de pared que son uno a uno uno a uno como que te instalaron en el local que es un evaporador un condensador aunque el multi espli viene con varias salidas donde se conectan todos los evaporadores allí varias salidas todas las tuberías el modo eco es el ahorro de energía del equipo el equipo inverter te va a ahorrar energía también dependiendo del uso que tú le des claro si te da frío lo apagas y lo vuelves a encender varias veces en el día no va a reflejar el ahorro ni la bien la otra que tú quieres que te refleje sino que tú lo enciendes puedes poner la temperatura baja a 24 grados 25 grados ya tienes tu área bien climatizada el solucho somos una compañía con más de 15 años en el mercado nos dedicamos a la venta instalación reparación mantenimientos tanto preventivos como correctivos de aires acondicionados contamos con una alta gama de repuestos tenemos dos oficinas físicas tanto una en panamá pacífico y una en plaza más en los ángeles también nos dedicamos a la a la instalación de ductería ventilación mantenimiento reparaciones instalaciones de líneas de aires acondicionados tanto residenciales como comerciales pueden seguir en nuestras páginas web y en nuestro instagram air solution pty los tipos de aires acondicionados que ofrecemos son los split de pared residenciales ofrecemos líneas comerciales como chiller brf ofrecemos fan coil sistemas multi split y equipos centrales listo arturo su factura con su garantía listo a la hora de siempre